No, Cincinnati perdió. Hay una en segunda aquí pediéndolo, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Cincinnati está pediéndolo a una, diablo. Si tú te quieres moda ahí del corazón a una puerta, puétale a los llantos. No, Cincinnati no está pediéndolo, es un mamá huevo. Ya lo ve, ganó Washington y ganó Minnesota. Mira, muchachos, no tiene nombre, son mamá huevazo.